muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de assassin crimen en esta ocasión vamos a intentar seguir con la historia si vemos que el nivel se nos queda demasiado bajo demasiado alto intentaremos hacer misiones secundarias vale pues para ir subiendo un poquito el nivel del personaje y bueno vamos a darle let's go vale, no lo veía, ahí estamos el camino ¿quién pide ayuda? ¿qué pasa tío? ¿por qué no podemos entrar? ¡corre! ¡cate a serpientes mientras pueda! ¡ya! ¡ya! ¡uh! ¡uuh! ¡ah! 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 ¿qué ha pasado? ¡león! ¿cómo han trato de soy? ¿cómo han trato de soy? ¡ah! bendito sea el dios que te envía! si no fuera por ti me habrían comido vivo dudo que te comiesen pero me habrían matado gracias siempre es un placer ayudar a la gente más como tú hacen falta sobre todo ahora me manda pericles temía por ti ¿te pasa mucho acabar atado entre serpientes? ¿cómo puedes hacer bromas? entraron en mi casa me sacaron me ataron y me rodearon de esas criaturas que no se salgan con la suya ¿las serpientes? ¡los rufianes! ¿reconociste a los responsables? pericles me pidió que hablase con los desfavorecidos en el barrio pesquero y los consolase por eso reconocí sus voces ¿ah, sí? tiraban comida podrida y me insultaban aunque se cubriesen sus voces y el hedor eran inconfundibles vale vale daré con ellos metíoco descuida la tensión es enorme así nos vamos a despedazar dentro de la ciudad antes de que llegue a Esparta venga pues vamos a casa de los colegas vale eh la parte de Atenas de la que Pericles la parte de Atenas de la que Pericles no se enorgullece tiene que haber alguna pista por aquí cerrar serpientes como las que iban a matar a metíoco vale vale si, si, si ya he visto que casi me hunde la vida he sido tremendo en el momento de atacar vale mordeduras han escondido el cuerpo aunque tengo la impresión de que fue un accidente ya veo no me han reventado la serpiente vamos me han puesto fina fina filipina aquí viven los asaltantes de metíoco pero la carta deja claro que son solo herramientas de quien que haces usmeando en mi casa atacaste a metíoco encontré serpientes la carta de tu amigo y un cadáver todo aquí ah pobre actes conocíamos el riesgo no hay cambio sin su derramamiento de sangre alguien tuvo que daros las serpientes os han hecho la cama y quiero saber quién es todo un héroe de atenas un títere de pericles no le detendrá voy a amenazarlo quiero saber o te rajo aquí mismo tu causa y tú seréis olvidados vale está bien en un campamento extramuros las venden allí y ahora hora de morir ahora tendréis que pagar no nos rendiremos ante vosotros Atenas volverá a ser grande vale muy bien vamos a hacer un limpiazo que flipas venga campeón vamos a hacer un limpiazo a mí eso de que me toquen la moral ni hablar eh ni hablar loco eso de vacilarme y todo rollo aquí manda el titi bastante mejor vale podemos hacerle pupa eh pero tenemos que pelear lejos de él vamos a tenerlos que ir vamos a tenerlos que ir vamos a subir a vida y le damos ahora la del tigre tiene muchísima vida eh tiene muchísima vida eh tiene muchísima vida eh y un nivel bastante alto que mal tío que falso estoy escondido hombre un desastre hay una vida buen duro que maldita el alma el alma limited ¡Qué falso! ¡Falsísimo, tío, eso que pasa! ¡Aquí hay mucha seguridad! ¡Buff! ¡El arquero está por allí! ¡Buff! 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 ¡Acabande! ¡Buff! 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 No me gusta porque el siglo me hacen pero el seguido en cuanto a este pavo no está bien conseguido. ¡Ayuda! ¡Sumo! Muchas gracias, Yotto, tío. ¿Qué tal esta mañana? ¡Eso! ¡Ya! ¡No puede parar! ¡Lioradio! ¡Sé que está cerca! ¡Lo encontraré! ¡Ese! ¡No, tío! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No estás mejor, tío! ¡No te encuentras mejor, loco! ¡Vamos! 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 Vamos a matarle, al final. No nos quieren por el mercado pobre. Vamos a dejar una idea de mariconeo. Aquí tío, todo está corrompido tío, todo tiene capitanes, todo tiene que raro tío. ¿Qué hay ahí arriba, loco? ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué hay ahí arriba? ¡Vale! No sé qué pintas ahí, pero vamos a hablar con él. Lo siento mucho. ¿Cómo te zafaste del guardia? Nadie lo había hecho. Calma, me manda Pericles. Ah, gracias Atenea. Esperaba su ayuda. Y temía la llegada de otros. Tenemos que sacarte la idea. Así que sabe del complot. ¿Te refieres al juicio? Por lo visto tiene mala pinta. Ah, el pueblo me adora. Soy Cidias. Pero hay otros. Mira. Malaga. Este no es el juicio del que te salvaba Pericles. Son instrucciones para matarte. ¿Quién lo escribió? No sé en quién confiar. Solo soy un artista que quería crear. Respóndeme, por favor. ¿Qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte. Te enfrentas a un juicio. El pueblo está en tu contra. Y ahora me entero de que el culto te quiere muerto. Recupera la compostura. Venga. Sí. Claro. Cleón dice que desperdicias dragmas públicos. Si depende de él, el pueblo tendrá tu cabeza. ¿Cleón habló de mí? Perjudicará a Pericles. Primero irreverencia. Ahora robo con lo que hicimos por la ciudad. ¿Te entiendes bien con Pericles? A Pericles y a mí. Nos une nuestro amor a Atenas. Nuestras diferencias nos motivan aún más. Somos amigos. Vale. Debemos irnos. ¿Se te ocurre algún sitio al que pueda llevarte? ¿De dónde? Cuando supe del complot contra mí, le importa... Xerifos. Que no Xerifos. Si alguien puede ayudarnos. Oh. ¿Qué es él? Bien. Si sabe algo sobre la identidad de los sectarios, mejor. Claro, claro. Vale. Un guardia. Los distraeré mientras escapas. Esta noche zarpamos rumbo a Xerifos. Ocúltate hasta que me veas en el muelle. Entendido. Vale. ¿Creías que te dejaría ir y venir a tu antojo de verdad? A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Vale. Vamos a meter al traficante de serpientes. Es esta ahí arriba. ¡Madrid! Vamos a meter al traficante de serpientes. Vamos a meter al traficante. Vale. Ahí estamos. Tu situación parece haber mejorado mucho. Ya ha pasado el peligro. Pero con esos monstruos fuera, nadie está a salvo. Te ataron unos pescadores. Obedecían a un vendedor de serpientes, enemigo de Atenas. ¿Qué hiciste con ellos? Lo que los dioses exigían. Justicia. Un castigo justo. Más me duele ver a hijos e hijas de Atenas. Enfrentados entre sí. Te iban a matar. Y si no hubiese llegado a ti, lo habrían conseguido. Gracias por tu ayuda, mis dios. Esto llegará hoy donde pericles. Muy bien. Encuentro veneroso completado. Vamos a hablar. 5.400. Muchas gracias por tu ayuda. A mí me pasa igual. Yo sí cae una vez malo al año. Pero esa vez que he caído malo me quiero morir. Me quiero morir esa vez que he caído malo. Así que lo mejor es recuperarse bien. Que si no, está uno malo el día siguiente. Vamos a ver. Misiones. No me voy a tener confidia. Esta noche en el puerto. Pero habla con el contacto de Pericles. Vamos primero a hablar con el señor contacto. Sí. Alexios es mi nombre. Mistios es... ¿Cómo era, tío? El mercader no es... Mercenario. Mercenario. Mistios es mercenario en griego. Por eso me llaman Mistios. Soy Alexios. Pero me llaman Mistios porque soy un mercenario. Efectivamente, mercenario en griego. Bueno, un título no, más bien un apodo. Un mote, un... No sé cómo lo llaman ellos allí. Bueno, te diría un reconocimiento. Pero ser un mercenario... Reconocimiento, reconocimiento, no sé yo. Mistios es el portador de la guía, efectivamente. Matarlos a todos. Vamos al lío. Vamos al lío. Lo quiere Pericles y tendrá sus motivos. Trae de vuelta la bolsa de la estancia y yo me ocupo del resto. Nadie me verá entrar o salir. Quédate aquí. Vale. Vamos a... A el Álvaro. Imaginaba que haya un ejército espartano asediando la ciudad. Si no quiero luchar, debo esconderme. Nadie vivo totalmente. ¡Eh! ¡No puedes estar aquí, Mistios! ¡Vete! Me llaman mis tíos. Me llaman mis tíos. ¡Eh! ¡Eh! Da igual. Vale, ahí hay uno. Pues no, parece que no. Vámonos. Vámonos. ¡Coder, señor! ¡Bájese! Qué tontería, ¿no? Adiós. Hasta luego. Ahí os quedáis. Había dos maneras de hacerlo, a lo silencioso y a lo entro, cojo, salgo, mato dos y me piro. Y nosotros somos de entrar, coger dos y irnos, así que es fácil y sencillo, ha sido rápido. Cómo entrar en un lugar, cambiar un par de cosas y que todo se haga igual. Pues así, así se entra. Hoy hemos aprendido cómo entrar en una casa fácil. A ver loco, te estoy hablando. Gracias, señor. Ya está. Trabajas muy bien. ¿Qué vas a hacer con ellos ahora? Tirarlos a un pod? Ah, parece que ha llegado el oficial. Lamento el retraso. Efectivamente, delicado como un elefante en una chatarrería. Uh, tangao. Los ostraca fueron contados. El pueblo ha hablado que Anaxágoras será exiliado. Fuera. Uh. Perro. Pero... Nos atangado, parece, ¿no? Pero sé firme y constante en ella luego. Ahora que Anaxágoras se va de Atenas, todo será más difícil. No, creo que es así. Creo que es así. Da igual que me vean, que no. Creo que tendría que pasar esto así sí o sí. ¿Sí? No, no creo, no. Bueno, da igual. Pues nada, nos han pillado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Pregunta a cualquiera y te dirá que es Sócrates. Pero eso es decir nada. Nuestros actos son los que nos definen y toda acción tiene su gozo y su precio. Dicho esto, pues, ¿quién eres tú? Soy Alexios, el portador del águila. Me llamo Alexios. Aún así, no siento que te conozca. Tal vez pueda hacerlo de un modo diferente. ¿Quieres conocerme? El saber es el bien más perciano. ¿No estás de acuerdo? No se me paga en saber. Ah, entonces tu motor es la riqueza. La gente solo necesita dragmas. Algunos necesitan menos de lo que creen. Y otros lo arriesgan todo solo por sobrevivir. Pareces alguien capaz de todo si lo crees necesario. Tal vez por dragmas, tal vez por cumplir tus propias metas. Hay mucha gente así. Imagino que es curiosidad. ¿Cómo no serlo si tú eres el motivo por el que mi amigo debe abandonar su único hogar? ¿Te digo yo no hice nada? Te has equivocado conmigo. ¿Dices que me he equivocado contigo? Conocerse a uno mismo es la felicidad mayor. Aunque supiese quién amañó la votación. No te lo diría. Otra vez, nunca dije que nadie amañara nada. Sócrates, ¿estás aquí? Aquí estoy. Sócrates era un gran filosofo o filosofeador. Pero, joder, yo diría que estaba todo el día... Parece que nuestra conversación termina aquí. Aunque deseo que no sea la última. Todo el día divagando. ¿Cómo saberlo? Vale. Cinco milipico... Perfecto. Sí, es un canchino. Vale. Vamos a ver. Nueva misión. Vale. Sí. Pero antes... Vamos a ver qué misión hay por ahí. La vigilancia aquí será intensiva. Por favor, aquí no está disponible, vale. Uff, nivel 19, ¿dónde vas loco? ¡Nos vamos! ¡Adiós! ¡Eh, eh, eh! No, 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 no vamos a pelear. ¡Uf! Pero ¿por qué me meten todos los freados? ¡Hola! Madre, 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 ¿qué está pasando? ¿Me voy? Los cascos de abajo a la derecha son la cantidad de personas que me están buscando porque le pagan un dinerito si me rescatan o si me matan en este caso. Es como, a ver, para que te hagas una idea, tipo Need for Speed cuando te buscaba la policía, pues igual. Cuanto más casco, será más... Efectivamente, como las estrellas de GTA. Sí, ya te digo, han hecho una mezcla de juegos bastante potente, han dicho vamos a mezclar todo en los juegos, y así creamos una mezcla on-mix brutal. Me sube, caballo. ¡Ahí hay alguien! No se que hay, pero... Sí, igual te salgo. igual igual han cogido y estos fallos y estos fallos de los tiempos de carga entre zona y zona hola hola señores señores más vale algo pequeñito pero bueno que algo muy grande es que hay que hacer las cosas bien hechas has dejado una nota en el tablón qué ocurre he pasado semanas haciendo los cálculos necesarios se avecina un terremoto puedes predecir terremotos cómo he estudiado la tierra he hecho distintas mediciones y todo apunta a lo mismo si de verdad crees que va a tener lugar un terremoto no lo creo estoy convencido los números no mienten debes advertir a la gente ya lo he intentado y todos creen que delirio pero si alguien con aspecto oficial les diese la noticia seguro que así harían caso así que quieres que se lo entregue al político lo has entendido enseguida y bien muy bien me apunto no podría hacer esto sin debería marcharme ya que estamos por aquí al lado vamos a intentar entregar el fin se acerca no que lo tenemos aquí al lado y bueno y es una manera de conseguir un poquito más de experiencia tendré cuidado para que no me vean vamos no me extraña tiene 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 algún que otro fallo todavía vale vamos a aprovechar misiones secundarias alguien pensó que necesitarías esto gracias toma mercenario por tu labor ya está buena experiencia ¿no? muy bien 1500 por ir de un sitio a otro joder no está nada mal vamos a seguir con la principal ¿no? hay alguna cerca si vamos a la huida bueno 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 verdad que vale vamos a ver uy vaya dolor vamos wow vale Vale, vamos a huir con el compañero, el número de Confidia, la noche en el puerto de Pileo. Vale, no puedo pasar por ahí. Si medito, puede que Pileo haya llegado. Vale. Lo has logrado, ya me estaba preocupando. Te dije que te sacaría de Atenas. Así es. ¿Es de fiar tu amigo? Teras es un viejo amigo. Le acabo de escribir diciendo dónde reunirnos. Pues vámonos. Perder el tiempo solo nos traerá problemas. Vamos a serifos mientras podamos. No o sea, no o sea, no veis. Pues ya está. No podamos ser. No. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Vamos a escoltar al compañero. Pues ya veis. El lugar donde Atenas derrotó a los Teres. Tenis Torres, el gran Estategos Ateniense. ¡Que una Wagateki Wachurau! Muchas gracias Sexy. No sé nunca realmente cómo se pronuncia. Sexy, Sexy, Sexy. Normal Sexy. Muchísimas gracias por el host. Y bienvenida por supuesto. ¿Qué tal? Muchas gracias por lo de guapo. Venga, que vaya bien la tarde. Aquí vamos a estar un ratito más dándole a la señora Assassin's Creed. ¿Cómo ha ido? ¿Has estado en directo? ¿O simplemente has entrado y has ido a dejar el host? A la verdad que has estado dándole o... A ver si simplemente has pasado y has dejado el host. ¡A la verdad es que nos matan a Julio! ¡A la verdad es que nos matan a Julio! ¡In pegamento! ¡Madre mía que vienen ahí! ¡Vamos, tremelos! ¡Lo más rápido posible! ¡Al agua está abierta! ¡Un barco precioso! No tienes por qué hacer. ¿De acuerdo? ¿Roger el silencio? No era esa manutención. Eso, pero suele cruzarlo a nadie. ¿Puede ser liberador? Sí. ¿De acuerdo? ¿Es un peligro más peor? ¿Por qué estoy quedando a fallar? Si hace falta, hazlo por la hora. No lo hagas, limpias tu borde. ¡Adelante! ¡No aguanto al barco! ¡Más velocidad! Vale, ya estamos felicitas. ¡Mantened la velocidad! ¡En marcha! ¡No aguanto al barco! ¡Sí, eso ya creo que ahora mismo! ¡Oye! ¡Me mordías! ¡Cuánto comió! Creo que estamos fuera de la unidad. Llegaríamos pronto a Sextus. ¡Más rápido! ¡A todos los brazos! ¡Adelante! ¡Yo voy a atracar si me dejáis! ¡Deprisa! ¡No podemos ir tan rápido, comandante! ¡Vale, ya atrás atracamos! ¡Vale, ya atrás atracamos! ¡Vale! ¡Perfecto, atracamos ahí! ¡Vale, ya atrás! ¡Cuánto me alegro de verte también, Fidias! Y yo a ti, Teras. Como verás, no he venido solo. ¡Ah, sí! El héroe tan amable que... ¿Ya no recuerda que soy ciego? ¡Perdona! Me alegra haberle sacado vivo. Y por tu heroicidad, he encontrado información sobre un tal Brizón, que planea la temprana muerte de Fidias. Espero que sepas qué hacer con esta pista. ¡Claro! Dale a Pericles las gracias, y me adiós. Y ten cuidado. Creo que hay muchos atenienses en peligro. ¡Vale! Ya está todo lo que quería Pericles. Tengo que volver con él y averiguar qué saben sobre mi madre y los atenienses. Perfecto. Tenemos ya información sobre... Información nueva sobre el miembro del culto. ¿Dónde está? ¡Hola! Juro por mi vida y por las que les arrebataré a los demás, que no volveré a fallar a Cosmos. Muy bien. Gracias otra vez. Y no dejes de visitarme un momento. Vale, vamos a descubrir esto. Vamos a descubrir la atalaya, ¿vale? Aquí hay un... Vale, aquí hay una exclamación importante. Nos vemos en la ceremonia de selección, chicas. Espero ansioso que... ...aparezcas. Lo adivinaré. Es rico. Es Aetio. El vástago de la familia más influyente de Zeus. Y mañana es la ceremonia en la que elige esposa. Eros hace bendecirnos para que nos elija. ¿Esperáis dar un buen braguetazo? No. Yo quiero de verdad a Aetio, no su dinero. Aunque tus sentimientos sean sinceros, los dragmas sirven para reforzarlos. No. Estoy muy enamorada de él. Yo que tú empezaba a rezar como los demás. No. Tengo que destacar. Si hago exactamente lo mismo que las demás, no me elegirán ni Eros ni Aetio. Tengo que hacer algo. Lo que sea. ¿Lo que sea? Sí. Lo que sea. Te voy a convertir en sirena. ¿Eros? No creo que escuche nada con el cotorreo de todas estas mujeres. Te ayudaré. Soy una bruja de Ecate, diosa de la hechicería y la magia. Sé lo que necesitas. Una poción de amor. Vale, me va a hacer buscar los ingredientes. Cosas más raras se han visto. Yo te la compro, por favor. Véndemela y no dices que las demás te oigan. No necesito tus dragmas. Dipundo la palabra de Ecategradis. Pero los litros de amor se hacen a mi vida. Tengo que elaborarlo. Solo para ti. Y cuando la última gota haya descendido por tu hermosa garganta, irradiarás una belleza pura e irresistible. Aetio se enamorará de ti al momento. Primero necesitaremos dos cosas. Un tonel del mejor vino y setas silvestres. Vale. ¿Dónde encuentro todo eso tan de repente? Seguro que el Mistios es capaz de conseguirlo todo. Claro que sí, por dinero. Tienes que ayudarme en el nombre del amor y de muchos dragmas. Te daré todo lo que tengo. Si Aetio me escoge, te aseguro que te daré aún más. Venga, todo secundario que venga, bienvenida sea. Muy bien. Me ocuparé de traerlo todo. Despléndido. Cuando acabes, nos vemos en el Templo de la Colur. Vale. Se chocan. Vale. Vamos a ver, corazón de piedra. Ahí hay otra misión. Vale. Tengo que subir ahí arriba, que voy a subir ahora. Ahí está el almacén. Las setas silvestres deben de estar ahí dentro. Vale. Vamos para allí. Vale, hay cosas. Gracias. 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 Ese es el naufragio del vino. Espero que los piratas no hayan llegado aún. Espero que los piratas no hayan llegado y ya están por ahí, ¿sabes? ¿Ya me han visto? ¿Me he quedado o no? ¿Sí? Bueno, parece que sí. ¡Feliz esto! ¡No! ¡No! Ay, lo mía con el jabalí. pero tendría que coger el vino, no? si vale, menos hay conflicto todavía tío, dónde está la gente loco? no puede ser que este todavía esté por aquí vale, ahora sí es todo el vino que queda, los saqueadores dejaron limpio el pepio pues ya vamos avanzando ya vamos avanzando con la misión, hemos hecho un par de secundarias offline y la verdad es que ya vamos un poquito más más ordenaditos, nos está costando luchar y tal pero tenemos buen equipo tenemos buen equipo, la misión ya se está podiendo hacer bastante bastante asequible, por lo menos de manera normal, vale? vamos a sincronizar una atalaya nueva por si la necesitamos para volver aquí para algo un poco sube ahí estamos una atalaya nueva adiós nos hemos comenzado si ahí hay algo y ahí hay robar no es, lo hemos tomado prestado hay una exclamación, vamos a ver que hay y tu que tal Ronak, como ha ido el día necesito mucha más arcilla necesito arcilla para todos está siendo todo un detalle para tus amigos seguro que te lo agradecen ¿en serio? ¿ya tío? ¿todo tan rápido? joder loco yo pensaba que iba para largo tío vamos de que es si se puede saber ¿qué es lo que quieres darles? quiero regalarles gollas muy bonitas ¿goyas? ¿dices? eso es lo que he dicho no creo que puedas permitírtelas la verdad gollas gollas eso no tiene arreglo tío eso no tiene arreglo y no me importaría que me dieras algunas gollas sí gracias das miedo pero la verdad es que eres muy amable vale es cuanto necesito saber hasta luego yo acabaré aquí enseguida nos vemos en el precipicio que da la laguna ¿vale? allí te presento a mis amigos gracias espero que no sea nada tío sabios ya espero que esté todo controlado y no sea nada nada excepcional y chungo bueno vamos primero a por esta ¿vale? es el almacén aduanero será mejor que me ponga a buscar las setas realmente es un iratiral ¿vale? es un iratiral pero ¡qué mierda! ¡andé! ¡vámonos para arriba! muchas gracias tío aquí insito un abrazo loco ¿cómo ha ido el stream de hoy tío? ¿cómo ha ido el stream de hoy? uff porque depende de de la palabra que pongas tío ¿qué palabra? no sé qué palabra has podido poner para que te la elimine es muy raro ¿eh? es muy raro tío miedo aquí tienes todo lo que pediste joder pues es súper raro tío bueno vamos hay que esperar tío no te anticipes tío no te anticipes ya que he llegado hasta aquí acabaré ¿qué más necesitas bruja? no no lo que necesito me lo dará la chica te daré lo que sea para estar con Aetio solo tenemos que cortar un lechón de tu precioso cabello tú ya has acabado si me gusta con las dagas tío prefiero soy más de movimientos rápidos que de pelear a distancia tío de tu esfuerzo es la que tiene vistas al mar tienes que venir cuando Aetio me escoja me aseguraré de compensártelo espero que él tenga dinero su amor no ha salido barato ven hay mucho que hacer nos vemos en la ceremonia mis tíos vale esperar la ceremonia comenzará esta noche las minas ahí es donde están las piedras brillantes vale pues vamos primero para a la mina las minas abandonadas de las piedras brillantes vale por aquí nada por aquí nada hay que tener cuidado porque hay muchas serpientes lasminas 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 la perfecto Sí, 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 la agilidad que tiene es tremenda, tío, inmortal. Vamos a ver, vamos a ver que ya tenemos eso de la misión. Vale, vamos primero. Hay más, hace falta más minas, parece que sí. ¿Qué me dices? ¿Hay algo para andar? Qué dolor eso, tío. Vale. Vale, necesito una más. No me ha costado encontrarlas. Venga, nos vamos para arriba entonces. Vamos a la superficie. Vale. Esa es la laguna de las cerdas. Vamos, fogos. Necesito tu ayuda. Venga. Vale, vale, hay que matar a ese tiburón entonces. Eso aparece, sí. Si no matamos al compañero, no vamos a poder probar el tesoro. Vamos a ver que queda media vida. Ya me queda poquito, vámonos. Vamos a ver. Vamos, vamos. complicado eh, complicado ah hombre, pero tengo con el arco puedo reventarlo de aquí pensaba que no le he podido hacer daño pensaba que había que hacerle daño vale, más para abajo, si, así es ya tengo las perlas y las piedras brillantes debería volver con la niñita vale perfecto vale, vamos a terminar esta, vamos a ir a la otra y vamos a seguir avanzando un poquito más en la historia ahí están la niñita y sus amigos, ha llegado mucho antes de lo que pensaba vale mis dios, has llegado a tiempo, mis amigos acaban de llegar no, no veo a nadie, solo estamos nosotros como, que bobo mis dios, no los ves, están ahí mismo el de la izquierda se llama teo y la de la derecha es a isla seguro que son muy amistosos, pero no creo que cuenten como amigos tuyos ¿a qué te refieres? son mis amigos, los he hecho yo sé que los has hecho tú, pero... mater me dijo que hiciera amigos mis dios y eso hice así no es como se hacen amigos, dile a tu mater no puedo está muerta mis dios mater está muerta se unió a los piratas me dijo que traería tantos dragmas que podríamos nadar en ellos pero un día regresó mis dios su vestido blanco preferido estaba teñido de rojo y me dijo que me cuidara y que hiciera más amigos pero nunca había tenido amigos no sabía a qué se refería así que lo pensé muchísimo y me puse a hacer amigos de artilla lo he hecho mal mater se habría molestado pues sin querer, pues sin querer no, niña, no lo hiciste bien tu mater se sentiría orgullosa hay amigos de todo tipo y condición yo tengo un águila y es muy buena amiga mía ala, en serio, es genial toma los regalos para tus amigos como te prometí ¿por qué no vas a ponérselos? seguro que les van a encantar gracias mis dios eres el mejor iré ahora mismo lo siento niña no podía romperte el corazón aunque fuese lo mejor para ti ponérselo quiere decir adosárselo, ¿sabes? en plan, toma amigo y se lo adosa, ¿sabes? oye, sin cabrón 400 no está nada mal debería venir a verla luego no está nada mal vamos a hacerla la que tenemos por aquí corazón de piedra sí vamos a ver vamos a ver qué ha pasado con la ceremonia vamos a ver ya estamos, ya estamos, ya estamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mata a esas mías! ¡Mira lo que me ha hecho! ¡Estoy calma! Lo siento, cielo. Dame un momento. He de atender a unos campesinos. Dijiste que necesitabas un poco de pelo. Explícate. ¿Cómo? Está claro. Una chica idiota, bella y crédula cae ante su competencia. ¡Era una trampa! ¡Aetio la eligió a ella! ¡Ni siquiera se molestó en mirarme dos veces! Se me prometió dinero. Así que dámelo. Yo no tengo nada que ver con vuestros líos. Fue la muchacha la que te pidió los ingredientes. No yo. ¡Nos ha engañado a los dos! ¡Mátala, mis dios! La bruja te la ha jugado. La bruja está loca, pero usó la misma táctica que tú. Hacer lo necesario para estar con quien quería. ¿Qué culpa tienes? ¿Cómo dices eso después de lo que me ha hecho? Reconoce la derrota. Vete a casar. Bien, págame. Luego vete a casar. ¿Ves? Que Inestius lo entiende. Ven, Aetio querido. Dejemos a estos campesinos con sus numeritos. Tenemos que organizarlo. Vale, una unidad tan afortunada como yo. Corazón de piedra. 5.400. Muy bien. Subimos a nivel 18 de maravilla. Un punto de habilidad. Un nuevo grabado bloqueado. Salud y daño aumentados. Perfecto. Requiere nivel de lanza. 5. Vale. A ver qué cojo. Perfecto. Misiones. Vamos a ver la primaria. Vale. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Vamos a ver. Vamos a ver qué es esto. Rapidito. Vamos a completar esa misión. Y vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver. Es gigante, tío. El mapa es gigante. Y dividido por... Y dividido por... Y dividido por... Por niveles de dificultad y tal. El mapa es muy muy grande. Vamos a ver qué es lo que 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 es vale vamos a ver para allá pero pedí que es el compañero no creo yo que nos vaya que necesitemos derrotarlo vale vamos a ver que nos manda vale estamos en la casa de Pericles Alexios eres tú Febe como no ibas a volver a Cephalonia decidí marcharme también dije que no iba a volver pero no recuerdo decir que te fueses pues aquí estoy no puedo creer que estés aquí ni yo no puedo creer que estemos en Atenas que distinta es de Cephalonia pero que haces aquí ayudarte a preparar debo asegurar que dejes tus armas y te cambies de ropa así que trabajas aquí para Pericles no para Aspasia creo que ya puedo entrar no puedes así no por lo menos a los atenienses les gusta que trates de encajar pero calma tengo algo perfecto para ti me cambiaré prometes que cuidarás mis cosas si deja las armas en la esquina volveré cuando acabes muy bien me siento a disgusto con esto ahora estás como los demás lo dices como si fuese bueno lo es si quieres que te tomen en serio es la mejor manera créeme eso es todo ahora ya puedes entrar no temas has hecho cosas mucho peores no se me ocurre ninguna ahora ¿seguro que no puedo llevar un arma? ni una ahora vamos entra ah no te vayas sin despedirte venga vamos a hablar con Heroducto Jai de Alexios el poderoso mercenario y viajero ha hecho su gran aparición algo tarde eso sí Heroducto los atenienses no se esfuerzan en disimular su desten me alegro de ver una cara amiga no te dejes intimidar por la compañía no lo haré Pericles no es un rey con el afecto de los invitados compra al pueblo que a su vez necesita a Pericles en el fondo eres como ellos ¿crees que esta gente me ayudará de verdad? lo harán si ganas su confianza y te has vestido para la ocasión para ganar confianza es importante parecer desviarla al final ahora ven quiero presentarte a todo el mundo no lo parece pero este grupo perfila nuestro futuro con sus lenguas afiradas sofocles y eurípides por ejemplo dos de los dramaturgos más importantes disparan a dar y llegan muy lejos parecen enzarazados en un combate dialéctico como de costumbre escribe comedias que sorpresa comedias eurípides parece una riña de enamorados Hermifo también he escrito tres o cuatro comedias deberías de ver más últimamente su actitud le ha traído más fama que su trabajo sin embargo el que está a su lado Protágoras es un sofista digno de tanta o más loa que el gran Sócrates traer a Sócrates es una buena forma de amargar la noche me sorprende que le dejen entrar no te dejes irritar por Sócrates hoy al menos viene calzado y el pobre gesticulando como un mono es Trasímaco si escuchas con calma comprobarás que Sócrates y él están diciendo lo mismo pero sus aspavientos no les dejan entenderse no he dicho eso en absoluto ¿dónde está Pericles? oh nunca acude a sus fiestas me recordaste que tengo que pedirle ayuda con algo vil Sócrates siempre presente donde menos se le espera guárdame de sus miradas de amor purtivas oh alcibiades no es momento de sentir celos sino de amar no tomemos alcibiades como ejemplo compórtate y no bebas mucho dime ¿qué opina un mistios como tú de una fiesta como esta? hostia esta fiesta promete alcibiades bebe como un espartano quizás pelee como uno si me permites un consejo no empieces peleas o termines gracias seradotor ahora si me disculpas Pericles está por aquí y debo prepararme le diré lo que dijo tu hermana si lo encuentro solo venga vale si supuestamente solo de hombre en la fiesta porque en aquella época digamos los que mandaban principalmente eran hombres entonces bueno las mujeres entre comillas entonces todos son hombres intuyo que por eso eh gay habrás venido a burlarte de mi por mi combate con eurípides ahórratelo solo busco pistas para encontrar a una espartana una espartana en Atenas suena intrigante aunque si esperas que me fijen alguien que no sea yo esperas mucho ego puro podrías hablar con eurípides ese fiojoso exotálico de dientes amarillos es el segundo más cosmopolita de aquí pero no hablas sin beber ese fiojoso exotálico de dientes si lo emborrachamos hablará voy a intentarlo me han dicho que se podía eh así que voy a intentarlo impresionante forastero eurípides es de Argos muy bien como mínimo mejorará la fiesta tendrás que elegir el vino más apropiado me encontrarás en la cocina cuando eurípides esté como una cuba avisa para largarme traeré el vino fantástico ahora si aceptas mi consejo Aristófanes no soporta el vino dulce te he visto como se pone completa y terriblemente delicioso una fiesta no está completa si no acaba nadie vomitando te avisaré si funciona el plan no he entendido no he entendido si realmente tengo que darle vino dulce o no a ver que nos ofrecen o a ver que hay salvo la escritura arrogante no veo a nadie distinguido ¿puedo ayudarte en algo? quiero el mejor vino seco que tengas toma, toma pero sal de mi cocina tengo mucho trabajo vamos a probar con el seco ¿vale? porque no sé si lo he entendido bien o mal no sé si hay ironía o no no lo he entendido en ese caso ¿y el vino? ¿es borracho? espero no, todavía no traeré el vino fantástico ahora si aceptas una fiesta no está cómoda caras nuevas en casa de Pericles eso de por sí ya es una novedad tienes que haber visto mi imitación de Cleo el mono naranja ¿qué opinas Cosita? me llaman muchas cosas Cosita no, desde luego como te referencias criatura de muchos nombres Alexios no te pega mucho el nombre pero da igual soy Aristófanes y este hombre Eurípides oh, vamos Cosita soy Eurípides que era un poquito de vinita no hablas mucho para ser dramaturgo el hombre bueno es discreto como dice el viejo Eurípides o que sí Eurípides para relajarme comienzo peleas tú en cambio rápido tráele vino para que pueda decir a Budestax después de discutir con Sófocles prefiero mantenerme despejado estoy al servicio de Pericles deja que te traiga vino sirvientes de Atenas ¿ahora? esos músculos son de servicio remaba en el barco de Pericles donde se apiadó de mí ahora escancio vino a los que dudan de mí y de él yo no estaba dudando puede que una copa por Dioniso vamos a ver si hemos elegido el vino correcto esto esto es delicioso esto es néctar de los dioses otra ronda ¿qué tal un poco más? ¿de dónde ha salido este vino? es el mejor de Pericles ya sabes el dicho el buen vino hace buenos amigos ¿por qué no te disculpas con Sófocles? debería pedirte la disculpa Sófocles es mi amigo y un buen amigo vale más que la familia necesita tiempo para tranquilizarse yo he venido vamos a hacerle la pregunta le damos de vivir y si hace falta preguntamos de nuevo queremos emborrachar la muerte Pericles os ha invitado a todos aquí por algo podemos cenar aquí y lo hará Pericles o hacerlo con Cleón pero Cleón tiene el encanto típico del político una voz horrible marcasta y modales vulgares ¿te pongo otra? 12 años que no lo pasaban bien en un simposio ¿sabes qué? me caes bien ¿quién te trajo? me traje solo sigo el rastro de una mujer que escapó de Esparta hace mucho ¿escapó? ¿por qué? perdió dos hijos no tuvo otra huyó para cerrar heridas Eurípides ponla en una obra las espartanas acuden a un santuario en Largólide para pedir divina clemencia a Asclepio lo sé porque es mi hogar dudo que volviese a confiar en sacerdotes y ayuda a mi amigo Hipócrates es médico es médico el mejor todavía pasa consulta en Argos si buscaba ayuda él sin duda se la dio me encanta emborracharme y cantar vuelve y cantaremos juntos me lo pensaré Hipócrates en Argos allá voy vamos ahora a hablar con Sofocles a ver que nos cuenta y yo creo ya que no y elípides borracho espero puedes dejar de esconderte Eurípides no te verá salir ahora intento hablar con él si me deja esconderme atiende Atenas está en guerra querrán nuestros hogares luego nuestras cabezas pretendo que me encuentren al menos con la dignidad intacta lo que me... ¡Ey! ¿Qué pasa con Mox, tío? si ves a Pericles agradecele otra velada inolvidable tú eres el Master Streamer, tío te he contado ya que he quedado el 250 por ahora en el top 250 del nuevo evento de Overwatch ahí estamos a ver dónde está dónde está aquí está Sócrates entonces no son los poderosos sino los dioses los que otorgan justicia ¿Qué? ¡No! ¿No has escuchado nada de lo que te decía? no he dicho nada sí, el de Halloween sí, señor no puedo más luego, tal vez primero vuelve a explicarme tus recuerdos no he dicho nada no he dicho nada si el mundo la lo veía sí ahora eeeh ¡Ojo, que lo mismo! ¡Hay alguien en apuros! ¡Abrid la puerta o la tiraré! ¡Ni caso! ¡Le gusta mirar! ¡Fíjate en ti! ¡Qué autoridad! ¡Qué agresividad! ¡Ahora entiendo que Pericles se lo quise tanto por ti! ¿Venías a... unirte? ¡Alguien parecía estar sufriendo! A veces cuesta... ...distinguir entre gemidos de placer y de dolor. Si llego a saber que venías... ...habría dejado la puerta... ...muy... ...muy abierta. ¡Gay! Me parece una buena fiesta. Pues dale caña, tío. Merece la pena, ¿eh? La fiesta no prometía... ...para ser una fiesta ateniense. Hasta ahora. ¡Ja! 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 A mí me interesa más unir... ...otras cosas. ¡Alfie! ¡No nos queda aceite! ¡Alfie! Sabes que te quiero... ...cuando te ponen nombres. ¡Hay más aceite en la cocina! Pero Aspasia protesta cuando atraviesa demasiado ligero sus simposios. O sea, desnudo. ¡Oh! ¡Qué bien suena cuando lo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vengo con regalos! ¡Ah! ¡Salvados! ¡Sí, tío! ¡Venga, que vaya bien! Estamos intentando a ver si nos metemos en la fiesta... ...gay. Porque me dijeron que se podía. Quiero, por curiosidad, quiero intentarlo. A ver si puedo unirme a la fiesta. ¿Qué opinas? ¿Quieres... ...unirte a nosotros? ¡A divertirse! ¡Ayúdame a quitarme esta ropa! ...teniéndose tan... ...incómoda. ¡Claro! Si quieres... ...se la echamos a la cama. ¿Hay otra cama? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! 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 Me ayudarás... ...al fin. Estoy buscando a alguien. ¡Negociante hasta el final! ¡Me gusta! ¡Céntrate! Busco a una mujer que escapó de Esparta hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué escapó? ¡Nadie escapa de Esparta! ¡Pero imaginemos que sí! Si fuese idiota habría muerto, si fuese lista, haría como Aspasia ganar su independencia. Las mujeres más listas que resueltas que he conocido están en Corinto. ¿Las Eteras? Oí que tenían su función en Corinto, pero creía que era la misma que en otros sitios. ¡Qué va! ¡Qué va! No se parecen a nada que hayas conocido. Una fuerza y las juntas con cabeza allí. ¡Andy! ¡Vuelve aquí! Oooh... La fiesta continúa... ¡Que ya estoy otra vez a tope, Arce, vuelve! ...a Antusa. Nadie entra o sale de la ciudad sin que se entere. Nos volveremos a ver... ...guerrero. Seguro que sí, guapo. Antusa en Corinto. No es mucho, pero es algo. Bueno. a aceite y amor 5.900 parece cosita no volveremos a ver cosita ahora sí tenemos que hablar con sócrates vale ah aquí llega alguien que antepone los dragmas al noble camino que lleva al saber y ya te dije no como del saber la mente no necesita sustento pretendes usar a esta joven distracción para evitar la discusión lleváis discutiendo toda la noche y aún no hay heridos y si ganasteis mi atención discutimos sobre el gobernante qué mejor sitio que este te preguntaré lo mismo que atrás iba con coincidimos en que gobernar es un arte claro que lo es como cualquier empresa digna no veo discusión posible vale pero la medicina es para el paciente no para el médico la madera para el edificio y no para el evanista es entonces el arte del gobierno para el gobernante o para el pueblo no seas absurdo he visto mundo suficiente y sé que no hay gobiernos justos hasta pericles tiene sus intereses protege sus intereses un general espartano si gobierna a sus tropas y salva su vida no sé si es el caso liderar una ciudad no es lo mismo que liderar un combate practicando el arte de la guerra no obliga al general a parte de sus hombres a bajar al hades cuando retirándose dices que un general lidera a sus tropas desinteresada ahí estamos tío breaker como ha ido la clase tío aquí estamos peleándonos con Sócrates que nos está filosofiando a dónde quieres llegar nunca intento llegar a ningún lado pero sí que lo dijiste lo dije pero no quería decir nada sólo intentaba entender tu opinión al respecto pierdes tu tiempo si es normal tío es normal qué rango están ahora mismo de edad tío tenemos que hablar con ella ahora se nota que tienes talento para el debate bien hecho Sócrates es un personaje interesante la edad brin que la da tío la iglesia se ha retirado al balcón verdad su habilidad para desaparecer no tiene rival puedo ir a por él Alexios me ayudará cuando habla todos lo escuchan me parece bien corre Alexios irá detrás de ti porque tú lo digas tú me has preguntado ahora deja que me presente me llamo Aspasia no fue fácil cubrir todo lo que hiciste en Megaride hice lo que debía y lo haría otra vez no perdí venga Ronax tío que vaya bien lo que sea por sobrevivir no te avergüences y cualquier cosa me informa tío me cuentan loco igual que yo te queda bien la ropa me sentiría más a gusto si tuviese una espada nunca te acostumbras del todo es normal tío 10 años piense que todo el mundo hemos tenido esa edad y complicado si quieres hablar hazlo ya y con discreción me cuenta Ronax tío un abrazo complicado tío complicosa edad mi querida amiga Antusa es la única que conozco que ha llevado una vida honesta en Corinto o casi honesta por lo menos es cuanto tengo pero hay otra opción en mi otra vida para ciertas cosas o encontrar a gente recurría a una amiga una almirante podrías decir ¿cómo se llama? se llama Xenia no hace mucho estaba en Zeus un consejo no bajes la guardia cuando la veas vivir en el mar endurece a todos gracias cuando acabes vuelve aquí tú y yo vamos a encontrar lo que buscas ayúdame y haz que Pericles vaya a saludar a sus invitados si tío lo que ocurre es que al final todo el mundo no es igual y con esa edad es complicado tío es complicado vamos a subirlo claro efectivamente ese es el problema ese es el problema tío Alexios no te había llamado aunque lleves la ropa adecuada Febe no debió dejarte entrar vengo de parte de Aspase quiere que bajes a la fiesta dice que no me relaciono con los invitados pero odio esas fiestas aunque tú eres uno únete a Heródoto y a mí tendrá que conformarse ¿no crees? no te apetece nada bajar ¿verdad? cuando pasas el día hablando sin parar comienzas a añorar el silencio o todo el silencio del que soy capaz ¡ah! estás en peligro sí, sí lo decía Heródoto el culto no me preocupa mi vida está amenazada por cosas peores me preocupa más Atenas temo por su futuro Esparta no es tu enemigo real ha evolucionado tío el culto está aquí y vienen con su arma más potente hazle caso Pericles Esparta es real la amenaza del culto ambigua tengo relación con un miembro del culto y no miente cuando dice que vienen a por ti Consejo a tener en cuenta me aseguraré de informar a mis hombres Aspasia me envía para ver por qué tardas tanto dile a Aspasia que ahora voy creo que aquí termina nuestra charla gracias por ayudarme ojalá mis invitados desean de ayuda ya veremos el tema de la educación ha cambiado mucho los padres también y la educación actual ayuda mucho al tema de la educación es un tema muy delicado muy delicado pareces cansado solo de conversar creo que nunca había hablado tanto ves como no necesitabas tus armas ¿te vas ya? claro ya tengo que hacer algo tío he tenido atenciones de Atenas para toda una vida luego te acostumbras está bien ¿y qué vas a hacer ahora? quiero hablar con una mujer de Corinto conozco el sitio por Alcibiades dice que allí no se va a hablar Alcibiades dice muchas cosas desde luego antes de que te fallas Aspasia dijo una cosa sobre Cefalonia ¿qué dijo? dijo que se estaba propagando una especie de plaga oye no creerás que esas fiebres no pienses esas cosas pase lo que pase en Cefalonia no es nuestra culpa iré yo mismo para averiguar si es cierto lo de la plaga ¿vale? vale gracias sabía que contaba contigo no me suplicas que te lleve esta vez no aquí estoy bien y esto no es Cefalonia sé que vas a volver eso es verdad además disfruto trabajando para Aspasia me va a dar una misión nos vemos pronto adiós Alexios vale ¿dónde narices tenemos que ir ahora? vale tenemos varias varias cuestiones abiertas ¿vale? pero al principio parece que hemos terminado otro capítulo vamos a dejarlo vamos a dejar este capitulillo por aquí ¿vale? así que sí efectivamente vamos a dejar este capitulillo por aquí